La afición siempre apoyó, así que nada para decir, que sigan así, que nosotros dentro del campo vamos a dar lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ustedes nos han puesto hoy para medidas de liderazgo. Entonces, seamos inteligentes y seamos humildes. ¡Garra! ¡Una, dos, tres! ¡Azul, azul! ¡Garra! ¡Garra! ¡Azul, viejo! ¡Gran bola de sal y balón para Vague! ¡Qué primero! ¡Conecita le pegó! ¡Garra! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Me va! ¡Parlo! ¡Me va el árbitro! ¡El árbitro tenero en esto nunca! ¡Flight! 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 ¡Yandrete! ¡Filtrando! ¡Acá viene el Centro! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gruca Azul! ¡Grancaba y por Fernández llega para hacer un remate sensacional y poner al frente otra vez a Gruca Azul! ¡El árbitro dice que se acabó!